¡Ah! Arriba, 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 en el chifa, pensé que aquí estaba ocurriendo Tiene uno a 5,6 metros atrás, el que la unia llegó ¡Cuidado! No puede ser nada, no tenía... ¡No! Y va a levantar al que yo maté a un pariente ¡Ah! Me adelanté muy rápido ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡No me juega ese, no tiene hacks, weón! Tiene balas de dirigidas 100% seguro, weón, lo voy a grabar ¡A ver, a ver, a ver! ¡100% seguro, eh!